Para Americana Norte, kilómetro 668 A la mano izquierda hay un desvío Donde hay un cartel que está montado sobre una duna que dice Puema Entras a la mano izquierda y hay una carretera de exactamente como 8 kilómetros de tierra Una trocha, un poco pedregosa, algunos arenales Pero es toda una aventura Puema Pé toda la vida Toda la vida ha sido una playa muy tranquila Media como fantasma Una caleta de pescadores Que hay unos pescadores que viven acá, que son pocas personas Habrán 8 personas, 10 personas en total Máximo durante todo el año Naturalmente Puema Pé es un desovadero natural de peces Entonces es una zona que hay bastante pescado Y tenemos pescado de peña, se sale de todo Tramoditos, cachenitas, unas corvinías De todo un poco lenguaditos Se salen pulpitos, de todo Pescado fresco del día Algo más especial, algo más tranquilo Algo más solitario Más personal El Lodge tiene 3 habitaciones Que están en un vagón de tren Cuando desapareció la línea férrea Se compraron un par de vagones Y los hemos tenido ahí guardados Se han refaccionado Y ahí se han hecho 3 habitaciones Y tenemos, bueno, agua caliente Tenemos luz aéolica Tenemos luz aéolica Y bueno, tenemos restaurante En lo cual tenemos para ofrecerles Todos los pescados frescos del día Nuestro amigo Oscar Es un gran cocinero Un puemapero nato de acá Sabe preparar un sudado espectacular Y unos ceviches extraordinarios Lo más importante, el mar El mar El mar El mar es increíble, tiene olas casi todo el año Estamos ubicados en el centro entre Pacalmayo y Chicama O sea que también tenemos las otras dos playas opcionales que es el Faro y también la de Chicama Tiene gente todo el año, viene gente a surfear Es gente que viene y se queda aquí en el lodge y les termina gustando, se terminan quedando 10 días No sé por algo, es que llegas acá y te da mucha paz, mucha alegría, mucha tranquilidad Tiene su magia, tiene noches muy tranquilas, salses muy bonitos El paisaje es extraordinario y la vista de the lodge es extraordinaria Frente a las olas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!